Secretos de los Famosos Geraldine Bazán se salvó de caer en el clan Trevi Andrade Hace un par de meses la actriz Geraldine Bazán contó cómo estuvo a punto de formar parte del llamado clan Trevi Andrade, cómo se le conoció en los 90 al grupo que integraron el manager Sergio Andrade, Gloria Trevi y la decenas de jovencitas que fungían como colistas de la intérprete pop. Estaba en un programa XC2 Remix conocido por la Trevi, nos invitaron al famoso casting, siempre estaba conmigo mi mamá, me esperó afuera, relató Geraldine Bazán en el programa Netas Divinas. Yo entro y te dicen que primero vas a cantar, después te ponían a hacer una escena, primero como si fueras una niña bien que tenía todo y la misma escena pero siendo una pobrecita, agregó la actriz. Entonces era un poco hasta qué límite llegaba, sin embargo la expareja de Gabriel Soto indicó que su madre estuvo al pendiente todo el tiempo. Mi mamá entró a los 10 minutos, tocó, pero sí realmente era un modus operandi. Y es complicado, yo tenía a mi mamá, tenía 13 años, pero hay niñas que no, hay niñas que caen y que hasta los papás las llevan, respondió la anfitriona de en ese entonces el programa Consuelo Duval, quien por cierto compartió créditos con Gloria Trevi en la telenovela Libre para Marte, quien también estuvo presente en Netas Divinas, fue la ex-kabat Daniela Mangun. Ella aseguró que tuvo una experiencia similar. Así directo, en un avión, me senté junto a una de las chicas del clan, me empezó a decir, tú estás bonita, yo estaba chiquita, tenía 16 años, lo haces también, no necesitas a los de tu grupo, podrías ser solista y brillar, y fíjate que yo tengo un manager que la vas a pasar increíble, te van a ser súper famosa, contó en ese entonces Daniela. A pesar de los ofrecimientos, ella aseguró que nunca se sintió tentada para acceder, sin embargo, reflexionó que de haberlo hecho, en cualquier momento Daniela embarazada de Sergio Andrade, con dos chamacos idénticos a él, aparte. La señora Rosalba Ortiz relata cómo vivió esos momentos con Geraldine Bazán, primero ella quería salir en catálogos, ser modelo, de hecho me decía que quería salir en la telenovela Carrusel con la maestra Jimena. Recuerdo que corría a llevar las fotos a los castings, siempre he dicho, no dejen nunca a sus hijos con nadie, porque si antes era peligroso, más ahora. Geraldine Bazán comentó en su momento que su mamá, quien evitó que fuera parte del equipo de Sergio Andrade, sí, a ella le invitaron a un casting junto con Fernanda Carrillo. Yo vi que se tardaron bastante y cuando de pronto vi que llegó él con Gloria Trevi, quien también había sido víctima, me la llevé de allí. Y el Aldine Bazán contó en el programa Suelta la Sopa cómo su madre la salvó de formar parte del clan Trevi Andrade. En una ocasión, recibimos una llamada en la que nos invitaban a hacer un casting con Sergio Andrade. Nos citaron y mi mamá siempre iba conmigo. Me acuerdo que entramos en una casa, me metieron en un cuartito y me dijeron que mi mamá me esperara en el coche. Pero a los cinco minutos ella entró, vio las cosas complicadas y simplemente dijo, vámonos. Me habían puesto a cantar, fue como a los 13 años y al poco tiempo se soltó la bomba. Recordemos que el clan Trevi Andrade dio mucho que hablar en esa época. Y tú, ¿ya sabías del clan Trevi Andrade? Nos gustaría saber tu opinión.